¿Qué tal, amigas, amigos? Ramón Encarnación nuevamente con ustedes. Hoy es 20 de mayo del año en curso, 2023. Hoy es Día de la Abeja, Día Internacional de la Abeja. No debe pretender de la miel el que nada aporta al panal, pero al parecer se está dando mucho eso. Gente que nada aportaron al panal se están beneficiando de la miel. Pero nada, eso es lo mismo que el dicho que dice que quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Hablaremos de eso luego. Y no estoy hablando del PRM, que en este caso, porque precisamente al PRM es el que me voy a referir. Miren, desde ayer, hoy y mañana hay un programa o plan de crecimiento del partido. Pero, al parecer, los estrategas del partido o no están pensando, o es que el frío del poder, es decir, el frío de la jipeta, el aire acondicionado, el despacho, y cojan poco sol, no le da tiempo a pensar. Señores, están haciendo lo mismo que hace el PLD en las juramentaciones, que se rotan y juramentan la misma gente, engañándose ellos mismos. Pues, ayer, hoy y mañana, el PRM va a salir a voluntariamente a inscribir gente, pero es muy fácil. Ahora se va a inscribir el país entero. Los siete millones, casi ocho de votantes, van a aparecer en el PRM. Porque, señores, la gente está en todos los partidos inscritos. Entonces, eso es engañarse. En vez de salir al crecimiento voluntariamente, salgan a buscar a los PRM, que no han sido tomados en cuenta. Entonces, no se engañen a ustedes mismos. Acataron dinero a cambio de nada. Entonces, parece que nadie está pensando. Porque ahora va a aparecer mucha gente. Es decir, el que no está inscrito y está en otro partido, se va a inscribir a ver qué se le puede pegar. Los llamados pica-pica, que están en toda parte. No, no se engañen. Salgan a buscar la gente que ustedes saben que hicieron el trabajo para que el partido llegara. Y traten de ayudarlos en lo que puedan. Sean un puetecito. Ayúdenlo con un bono o algo para que coman. Y ya lo he dicho por aquí. Muchos amigos. Conocidos desde el PRD. Y en el PRM también. Se me han tirado. Porque se le va el gas de su casa. Entonces, sean más sabios. No pierdan el tiempo. No gasten dinero. Es que a propósito. El dinero del presupuesto. Porque, ah bueno, la Junta le da unos cheles al PRM como a los demás partidos. Porque, yo estoy seguro. Que ninguno de esos dirigentes. Perdón. Escúseme. Contra. Ninguna de esas personas. Sacan de su bolsillo. De su cuarto. Para salir a ver a crecer el partido. No. Eso es la verdad. Así que, no se engañen. Ni crean. Que el pueblo es tan pendejo. Ya. No. Como decían los más viejos. Cualquier sáster del campo. Al del pueblo. Le hace un flu. Un flu es un traje. Un saco. Hombre. No se pongan de mojiganga. Piensen mejor. Una mejor estrategia. Como ya digo. Salir. A ver cómo están los compañeritos. Que hay muchos. Que por ahí se dice. Que de 10 perremeditas. 6. Están en su casa. Jalando aire. Pero bueno. Entonces. No se engañen. Gracias. Señores. Hagan su comentario. Se lo digo siempre. No tienen que estar de acuerdo. Pero hagan su comentario. Es su derecho. A propósito. Anda por ahí. Digamos. Que una auditoría. Que habla. De Peña Guava. De los. 55 millones. Aquellos. Que se les regaló. A los artistas. Que parece que el asunto. Se ha calentado. Y ya le están pidiendo. Al ministerio público. Que interrogue. Peña Guava. Y en su defecto. Él debe. Renunciar. O pedir. Una. Una licencia. Como se estira. ¿Verdad? Dicen mucho. Que si tuviera vergüenza. Él deberá. Renunciar. Porque. No cabe. Ningunamente. Yo no creo. Que él. Él. Personalmente. Se haya. Beneficiado. De esos. Millones. Que se le dio. A los. Merengueros. Eso fue. En la pascua. Del 2020. Pero. No se benefició. Está bien. Pero. Voló. Es decir. Normas. De. Impuesto. De. Contrataciones. Públicas. Y. Él. Debe. Explicar. Porque. Hizo. Eso. Así. Que. Vamos. A ver. Esa. Partecita. Para que. Al. Que. No lo. Oito. Pueda. Verlo. Así. Que. Hasta. La próxima. Y. Hagan. Su. Peña Guava. Por vergüenza. Debe renunciar al puesto. Y ponerse a disposición. Del ministerio público. La cámara de cuentas de la república. Detectó irregularidades. En el manejo de fondos públicos. En una auditoría. Realizada al gabinete de coordinación. Del plan social del gobierno. En la gestión actual. De francisco. Antonio. Tony. Peña Guava. Según la investigación especial. Se hallaron anomalías financieras. En 54 contratos. De artistas dominicanas. Para llevar a cabo. Las fiestas. Navideñas de 2020. Lo cual implica. Un monto de 54.400.000 pesos. Los precios. En los contratos artísticos. Van desde 250.000. Hasta 1.250.000 pesos. Pero no les fueron deducidos. Los impuestos correspondientes. A la dirección general. De impuestos internos. De acuerdo con los investigadores. Los artistas en cuestión. No estaban registrados. Como proveedores del estado. Lo cual los impediría. Firmar contratos con el gobierno. En su informe. La Cámara de Cuentas cuestiona el contrato firmado con un artista Héctor. El pidió a Costa restituyó. El Dorito. Que a la vez es senador de la república. Por un monto de 2 millones. Lo cual viola la ley 230.6 sobre compras, contrataciones de bienes y servicios del estado. A continuación. Las irregularidades encontradas en los contratos. Cheques retirados sin autorización. Impuestos sobre la renta dejado de retener. Autorizaciones de pagas antes de realizar los contratos. Pagos con errores de los números de cédulas. Desembolso sin evidencia de entregadas facturas. 1. El GCPS al no realizar la publicidad y difusión del proceso de excepción en los portales correspondientes, no consideró los principios de igualdad, libre competencia, equidad y participación, lo cual evidenció la falta de transparencia, participación e igualdad en el proceso. 2. Se evidenció que el perito designado no firmó las especificaciones técnicas, como se establece en el Decreto nº 543-12, Reglamento de Aplicación de la Ley nº 340-6 y sus modificaciones. 3. El Gabinete de Coordinación de la Política Social tiene estructurado el Comité de Compras y Contrataciones, pero en la resolución y actas citadas, el mismo no estaba constituido por el consultor jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de asesor legal ni por el responsable del área de planificación y desarrollo o su equivalente conforme a lo establece el Decreto nº 543-12, Reglamento de la Ley nº 340-6 y sus modificaciones citado. 4. Se verificó que la entidad realizó contratación a persona con prohibición para contratar con el Estado, como lo establece el artículo 14 de la Ley nº 340-6 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones. 5. El Gabinete de Coordinación de Políticas Social realizó contrataciones por un monto de 55.400.000 pesos, sin requerirle a los contratistas a certificación de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas, incumpliendo con las disposiciones de la Ley nº 340-6, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, del 18 de agosto de 2006 y sus modificaciones y de su reglamento de aplicación. 6. El Gabinete de Coordinación de la Política Social no realizó el registro de los contratos, ascendente a 55.400.000 pesos, en la Contraloría General de la República, según lo establecido por la Ley nº 10-7, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. 7. Contratos por un monto total de 55.400.000 pesos, con pagos correspondiente al 100% al momento de suscribir y con anterioridad a la prestación del servicio. 8. Pagos realizados sin evidencia de la entrega de la factura con número de comprobante fiscal, NCF, gubernamental, por un monto de 55.400.000 pesos. 9. Pagos efectuados por 2.750.000 pesos, con errores en el registro de cédulas en el contrato. 10. Desembolsos realizados con fecha anterior a la firma del contrato, por monto ascendente a 32.050.000 pesos. 10. La entidad dejó de retener el monto de 5.540.000 pesos, correspondiente al 10% del impuesto sobre la renta, tal como lo indica la ley número 11-92, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana y la ley número 253-12. 11. Desembolsos por un monto de 55.400.000 pesos, sin la evidencia de certificación de pago de impuesto a la GITSS. 12. Desembolsos por un monto de 55.400.000 pesos, sin la evidencia de certificación de pago de impuesto a la GITSS, como lo establece el artículo 8 de la ley número 340-6, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. 13. Cheque retirado por particular sin autorización, por la suma de 750.000 pesos. 14. Desembolsos por el monto de 55.400.000 pesos, sin el sello de pagado, inobservando los controles internos emitidos por la Contraloría General de la República. Nota. Si en la inobservancia y corrupción del PLD huimos implacables, con las mismas acciones del PRM, no tenemos por qué callar. No. 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 No.